¡Hey! ¿Qué rollo gente? Bienvenido a un nuevo video Pues El video Del día de hoy Se va a tratar de lo que se han tratado en los últimos videos Pero pues, diferente Estamos En la Blazer zona, va una Cherokee Va el Razer y va Otro carrito, un caramcillo Vamos a ir a A curarnos pues Vamos a ir a curarnos Un ratillo ahí a unos charcos Que están antes de entrar a las 9 Porque a mi compa Leo ahí no No le ve movimiento Yo creo que va para allá también el viejo Yo digo que va a haber varios carros ¿Sale? Digo que va a haber varios carros, ¿por qué? El viernes Pegó un llovidón ahorita Y la gente ha estado yendo para allá La gente que ayer Bueno, sacaron un chaval ahí a las 4 de la mañana A las 4 de la mañana que se atoró allá Así que a ver cómo se pone Acaban de conocer la gasolinera y el Oxxo A la verga Ahí está Acaban de conocer la gasolinera y el Oxxo este ¿Qué pasó? ¿Cómo viene Kaveka? No está agrando Está acomodando el cinturón No queda así un gordito No caes Kaveka Ok Ahí se roja Pache, no se diserzó Otro pedo este aparato Vamos a ver qué andan agarrando los chavalos Aquí Hola ¿Qué dices? ¿Qué no? Va a llover ¿Va a llover? Ya llovió, oiga ¿Qué? ¿No va a agarrar algo para embriagarse? Eso es bueno Andamos muy sano ¿Qué? ¿Cómo se dice? Andamos rehabilitados ¿Tiene qué? ¿Vergüenza? No, fuerza Ah, fuerza de voluntad Ándale eso, mero Tiene fuerza de voluntad Yo ahora voy a agarrar El pedo que si no tomamos Esa que me la llevo comiendo Pero no, no, ni voy a comer Con lo que llevo Me comí una papita Y voy a agarrar unos panecillos Pongo unos panecitos y fuga A ver, ¿cuál agarro? Unos pingüinos Aquí venimos en camino En camino a los charquitos Mira el chero aquí atrás Y viene allá Allá se ven las luces de atrás Del rey ceriel Y el canado Venimos nosotros cuatro nomás Fue inesperado Que cayó el agua Y se puso machín Pues para allá todavía está negro No se distingue muy bien en la cámara Pero está negro machín para allá Así que ¿Cómo se pone el asunto, no, compadre? No, no se pone ¿Cómo la ve? O la veo muy bien ¿La ve bien? O la ve más o menos O... 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 Expresate Expresate de tus sentimientos A ver, ahorita vemos A ver qué hay ¿Ahorita vemos? ¿Qué es por ahí? Ah, está bueno Ahorita vemos entonces Ánimo Ya venimos llegando a donde se pone el chilo de refuegos, gente Aquí empiezas ¡Cuídalo! ¡Cuídalo! ¡Está abusado! ¡Está abusado! Estas son las estrenas, pues Así le decimos para acá Entonces Aquí se hacen unos charcones Bien atascosos, pues Pero aquí está uno Pero este está calmador Ah, no, no tiene ni agua, ¿no, güey? No, es puro lodito Puro lodito Pero aquí este lo vamos a agarrar Así Agarrado por el centro No, es que no Acá el que viene aquí es el chilo Ahí te muestro No, por cierto... Vamos a ver qué salió este güey primero porque somos los únicos de casa. Se mancó este güey. Está en bancada güey, trae, ahí me voy a poner para allá o para acá para enfrente, para acá. No, no. No, 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 no. No, no. Está bien hondo güey. No, es el que se hunde de un lado, pues. Así me pasó en la moto también. Pasas acá y se hunde de un lado así. ese es el problema compadre, tardamos un mal rato, dejamos de peinar, estamos en la ruta está bueno vamos a ver está batallando por el total de cara de chica dereza la llanta dereza la llanta dereza y y la verga está largo ¿no? ¿sí ve cómo quedó el vidrio? aquí lo limpio una madre sí, como que yo estamos bajando, yo creo que vamos a agarrar un pedacito de allá del río, a ver cómo está, a ver cómo está el río, porque como les comento ha bajado un chingo de agua, aquí venimos el arroyo seco compadre, el arroyo seco ¿dónde están estos güey, la vaca? la vacona está bien feo, es que la cámara no se alcanza a apreciar, como se ve aquí en persona, pero neta que a la verga, la blazer no subió porque pegó ahí el diferencial la verga la cherojona la blazer pegó el diferencial la forza no subió, pegó el diferencial la cherojona ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se animó, se animó mi compa! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¿Quieres que agarrar más vuelo? ¡Ahí! ¡Enderézalo! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí aplázalo! ¡Ahí aplázalo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué color! Es una cheroquía vamos a darle, vamos a darle grabar el pedacito nomás este pedacito vamos a darle, vamos a darle vamos a darle, vamos a darle vamos a darle, vamos a darle porque como dicen, el 9 es el mujer y si le buscas a la venimos buscándolo con precaución y va de nuevo 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 y vamos a ir a pararnos a la mierda tiene un pez a nadie ojo la va a quedar a nadie a la mierda esta a la mierda esta a la mierda 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 ya ya lo grabé dale otra vez ¿quieres? a la mierda a la mierda al putazo a la mierda ah no ah no no se ve ni verga no se ve nada para allá de este lado no se ve ni verga es que vengo valiendo verga no se ve ni verga no se ve ni verga no se ve ni verga que terrazo de la tercera ya ya vamos de regreso yo creo que o si hay gente ahí en el charco donde la verga donde me metí ahorita bueno vamos a quedar relativa ahí si no vamos de vuelta porque pues veníamos a quitarnos la espinita nomás ahora los aparatos porque viene una ruta chila viene el tejanazo es el 21 de julio para los que no están enterados si fue el año pasado y les gusta ese rollo y la verga el 21 de julio va a ser la ruta del tejanazo para que se jalen se va a poner perra porque ahora si no se si recuerdan el video del tejanazo pasado que les comenté que iba a estar bien macizo y la verga pero no había ni madre de agua se supone que este año de perdida de perdida mojado va a estar porque ya ha bajado el río ya bajó el río y pues parece que va a seguir lloviendo así que con todo el favor de Dios se va a poner bien perro así que jálense jálense a lo que les gusta todo este rollo aquí lo vamos a seguir grabando un rato ánimo llegamos a jalar llegamos aquí a la parte de lodo pues y estaba el carrito está atacado y lo vas a sacar con el wey vamos a ver a ver si sale nuevo tiene que salir tiene que salir y maliste verga ahora si va para afuera ¿quién sabe? yo creo que no ahí está bueno ahí está bueno no 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 ¿Qué es eso? ¡Hey! ¿Están diferenciados? No se ve, seguro que sí ¿Qué dices? ¿Están diferenciados? ¡Están pegando, diferenciados! ¡Sí! ¡Pero para atrás y sale, güey! no para atrás ni para el frente esta el pan de pelada ya no va para atrás vamos aca para atrás esta pelada empeño ah el cofre te diviertes eh te diviertes ahí arriba te ha divertido yo oye pero me dejaste aquí Aquí le finalizo el video de la rutona Fue una ruta corta, aprovechamos la lluvia Y viene a gusto la neta, viene a gusto Ahí es para irse a divertir, para irse a sacar la espina Cuando trae ganas de cagar el palo Yo les recomiendo si es tiempo de agua Porque en tiempo de verano y cuando no llueve Y ese rojo es la neta que no hay ni madre de agua ahí Ahí en las antenas donde fuimos Pero pues la pasamos muy a gusto gente Espero les haya gustado el video Como siempre Saben que estamos a la orden gente Bendiciones para todos Y muchas gracias por todo su apoyo Se agradece bien machín gente Los tiro